Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia, por supuesto deseándoles un feliz año a todos ustedes en casa. Y en informaciones que tienen que ver con la capital Vallecaucana, las autoridades entregaron el balance del comportamiento de los caleños durante este fin de semana en la ley seca y el toque de queda. Han destacado que ha sido positivo y que por lo menos el 97% de los ciudadanos cumplieron con la medida. Gracias a todos aquellos hombres y mujeres que durante los últimos tres días han logrado mantener un toque de queda y una ley seca con mucha responsabilidad. Yo quiero decirles que ustedes han hecho gala de un valor de una sociedad que es la solidaridad y hoy la solidaridad se expresa en la protección al prójimo. Yo quiero decirles que esto es de alto significado y quiero agradecerles por la responsabilidad que han tenido para con caleños y caleñas. También quiero decirles que desafortunadamente durante estos tres días de toque de queda tuvimos episodios pequeños de desobediencia ciudadana y de desadaptados, especialmente en Eduardo Santos y Puerto Mayarín. Por otra parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, entregó el balance de algunos comportamientos negativos como riñas y algunas rumbas en algunos sectores de la ciudad. En términos de actividades intervenidas, más de 200 fiestas desactivadas, más o menos unos 500 comparendos impuestos y algunos eventos de alteración a la tranquilidad, más o menos 350 quejas de la ciudadanía donde se reclama un poco más de tranquilidad. Recordemos que otra de las medidas era la prohibición al río Pance, pues también entregaron el balance que deja esta medida. Una vez terminada la ley seca y el toque de queda, se aperturan una serie de actividades importantes, sobre todo de orden gastronómico. Mucha gente tiene reservas, tiene oportunidades de venir al corregimiento de Pance a compartir con sus familias o con sus amigos en esta tarde. El comercio está debidamente organizado y ha preparado todos los temas de bioseguridad para que la atención sea con los máximos estándares de cuidado. Por el momento las autoridades se encuentran realizando un balance en un consejo para analizar cada uno de los resultados que dejaron estas medidas con el propósito de tomar nuevas acciones en las próximas horas para la capital Vallecaucana. Por el momento esta es toda la información que se registra desde el norte de Cali. Regresamos nuevamente a Estudio Nelson, porque si lo dice super.